Si no vuelvas tú, a su lado con mi caño, que para ti no vuelvas más ¡Sí señor! ¡Dame la vueltina, dame la vueltina! Conmigo que eras muy feliz, ahora buscate un chico Conmigo que eras muy feliz, ahora buscate un chico Porque jamás encontrarás como el amor que yo te he Porque jamás encontrarás como el amor que yo te he Palmas arriba, palmas arriba Pa, 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 pa El grupo más alegre La parejita más chévere La gente de provincia de Napa ¿Dónde se encuentra? Y las mujeres que mandan a la casa ¿Dónde está el amor? Sigue usando, sigue volando Es personal de Versas Hermanas Pa, 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 pa Sigue, sigue, sigue usando, sigue bailando ¿Dónde regalamos la cervecita? El palma rejita más alegre El grupo más chévere ¿A quién regalamos esta cervecita? ¿A quién regalamos esta cervecita? ¿A quién regalamos la cervecita? Ahora busca que tenga Conmigo eres muy feliz Ahora busca que tenga Nunca más encontrarás Como el amor que he hecho de mí Nunca más encontrarás Como el amor que he hecho de mí ¿Cómo cantamos a ver? Saltadito, saltadito Pasito por vida, pasito por vida Saltadito Y luego está la gente de Pastaza La gente de Pastaza, a ver Y los amazónicos ¿Cómo gozamos? ¿Cómo bailamos? La gente de Provincia de Napo ¿Cómo gozamos? a ver ¿Dónde se va esta litroñita, vea? Ya para ayuda más chévere Y luego vamos por allá Vamos por acá Allá en la esquina Es el norte amarillo Síguese compadre La chula, 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 chula Viva Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Con esta canción La chula, 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 chula Revivencia de Napo Gracias. 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 Gracias.